Enciende Enciende tu barrio Enciende tu radio Enciende el diario Enciéndete contra el contrario Enciéndete el ambiente de tu gente Que pasa en el parque y calle Que te vieron crecer Enciéndete el estereo Que suena de melocote Te pare que tu bocina reviente Enciéndete, préndete Sácate, espérate Explótate, contécate, espérate Enciéndete, empréndete Contra que tiene ataque Intente derribarte A nadie le teme y no me la tiene Saben que suena de melocote Si no me la tiene tal vez no los creen Enciéndete, préndate Que nadie te acabe Enciéndete, préndate Que la luz no se apague Enciende tu bocina No importa lo que digan Rapar el barrio También pa' la familia Esto es lo que hacemos Desde hace un buen rato Por los mismos de presentes Hasta más de igual datos Falsa, falsa Con tu raza Surte, seno Se amenaza Producciones en caso Esto es lo que saca Defensos que atapan Temen, locos Que se la matan Te olvidaste de Malta El más más casero Voy a los timers Le digo gracias Nunca pensamos Lo importante que sería Y es casi media vida Darle a esto De la rima Los que ahora salen No saben cómo se hacía Si la evolución procura Genosía de la corrida Tirando barrio Por las esquinas Llévele al loco Sin pensarla Te termina Enciende Con el centro La briga Así todo ordena Pero también Me pega pa' arriba Me prende Me enciende Y me anima Enciende tu vida Y ponla no Ahora me encuentro En el sillón Quiero salir A portorear Porque a una nenita Me quiero ligar Me empieza a sonar El pinche phone Una chapita Con una de ron Van a tener Que soltar calzón Porque sabes Que no tengo la razón Pero entiende Enciende tu mente Porque si te digo algo Quiero que estés consciente Ya son mis clientes Y se despachan Como perros calientes Como perros calientes Se despachan Enciende Pasa pasa de este lado Enciende El pelo contra el combate Enciende Con las cocinas Se han tronado Enciende Con los pulmones Se han tenado Enciende Pasa pasa de este lado Enciende El pelo contra el combate Enciende Con las cocinas Se han tronado ¿Cuántos comunes han llenado?